Bienvenidos y bienvenidos alumnos, es un placer estar nuevamente con ustedes en otra sesión de la asignatura de lengua materna de primer grado de secundaria. La profesora Montserrat Pérez Velázquez y yo les damos la bienvenida. Antes de iniciar este programa es muy importante recordarles que debemos continuar con todas las medidas para protegernos, como lavar frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usar el cubrebocas adecuadamente, nada de traerlo de bufanda o en la mano, el cubrebocas es para cubrir completamente nariz y boca. También recuerden toser y estornudar usando el antebrazo y el codo. Y sobre todo, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo más importante. ¿No lo creas así profesora? Por supuesto Enrique, sigamos haciéndolo bien, verán que muy pronto estaremos juntos conviviendo y aprendiendo al lado de nuestras compañeras y compañeros. Ahora sí, es momento de iniciar. Enrique, ¿sabes cómo se titula nuestra sesión? Sí, se titula Una mirada al teatro. Muy bien, nuestra sesión estará destinada a trabajar el aprendizaje esperado Adapta una narración a un guión de teatro, con el propósito de leer y reconocer la estructura de textos teatrales, es decir, hablaremos sobre los textos narrativos y su adaptación a los guiones de teatro. Profesora, eso suena muy interesante, aunque parece que es muy difícil, ¿no? No, Enrique, todo es cuestión de seguir una serie de pasos que nos ayudarán para adaptar un texto narrativo a un guión de teatro. Suena que será una sesión bastante divertida. ¿Qué material vamos a necesitar? Los materiales que vas a necesitar para esta sesión son tu cuaderno, bolígrafos o lápiz, para que puedas tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto de lengua materna. En esta sesión trabajaremos con un cuento de Edgar Allan Poe, El gato negro. Es importante recordarles que si durante la sesión surgen dudas, algún término no es claro, lo desconocen o quieren profundizar en algún elemento, lo escriban en su cuaderno para que no lo olviden y más tarde puedan consultarlo con su profesora o profesor o en su libro de texto. ¿Qué estás haciendo, Enrique? Maestra, discúlpeme, no me di cuenta de que ya había empezado formalmente la sesión. Estaba mirando estas viejas fotos de cuando era niño. Mire, aquí estoy yo con todos mis primos jugando a representar obras. Nos divertíamos tanto, jugábamos a crear nuestras propias historias o a veces adaptábamos nuestros cuentos favoritos. No necesitábamos mucho. Hacíamos la escenografía con lo que tuviéramos a la mano. Bueno, los muebles de la casa, sábanas, ropa vieja. De verdad que pasábamos muy buenos momentos. Sí, lo veo en tu cara. ¡Qué buenos recuerdos! Claro, jugar a representar historias es sumamente divertido, pero me llama la atención una palabra que acabas de utilizar. Dijiste que además de crear sus propias historias adaptaban sus cuentos favoritos. ¿A qué te refieres con eso? Se trataba de elegir un cuento que nos gustara mucho y entonces armábamos la escenografía lo más parecido al lugar en el que transcurría la historia original. También repartíamos a los personajes y nos caracterizábamos como ellos. Por ejemplo, me acuerdo que una vez mi prima quiso hacer risitos de oro, pero como no teníamos una peluca, le hicimos una con estambre de mi tía. Y cuando se la pusimos se veía tan chistosa. Pero bueno, esa anécdota se las cuento después mejor. Conste. Oye, ¿y si te dijera que hay personas que se dedican a eso? Ah, ¿se refiere a jugar? O, bueno, ¿hay personas que se dedican a jugar, a hacer adaptaciones y a crear historias para representarlas? Así es. Ellos juegan a que son otras personas, que están en otros lugares y viven historias fantásticas. Es decir, estas personas se dedican a hacer teatro. Solo que en este caso llevan a un nivel profesional el adaptar y representar historias. Ellos estudian y conocen los elementos del texto narrativo y los del texto teatral para adaptar historias al teatro. Maestra, ¿nosotros podríamos hacer algo similar? Claro que sí. Pero nosotros, al igual que los profesionales, también lo haremos a partir del estudio del texto narrativo y del texto teatral. Por ello, dividiremos nuestra sesión en tres momentos. El primero será recordar que es un texto narrativo y ver ejemplos de narraciones que se han llevado al teatro. Un segundo momento, en el que leeremos y reconoceremos estructuras de textos teatrales. Y finalmente, haremos un pequeño ejercicio para adaptar un cuento a un guión de teatro. Por lo que veo, será una sesión de mucho trabajo. Trabajo, sí. Pero no será difícil. Es práctica, Enrique. Ya verás que poco a poco les será más fácil hacer adaptaciones. Para empezar, alumnas y alumnos, ¿recuerdan cuáles son los elementos del texto narrativo? Para poder refrescar nuestra memoria, los invito a participar en el primer reto de nuestra sesión. ¿Algún travies o traviesa resolvió las características de diversos tipos de texto? Su labor será reconocer cuáles son los propios del texto narrativo. ¿Me ayudas, Enrique, a leerlos, por favor? Claro que sí, maestra. El primero dice, presenta una tesis que se sustenta mediante hechos, datos y ejemplos. Y no, maestra. Esos son los textos argumentativos. A ver, a ver este. ¿Cuentan sucesos o historias? Ese sí, maestra. Los textos narrativos cuentan historias. Vamos por otro. Se basa en el resultado de investigaciones. Para su realización se consultan varios tipos de fuentes. Y no, no, definitivamente no. Porque los textos narrativos permiten explorar la imaginación de quien los escribe. Vamos por la siguiente. Las historias pueden ser reales o ficticias. Y justo es lo que decía. La escritora o escritor puede inventar las historias. Así que esta también es una característica de los textos narrativos. Y finalmente, la historia se desarrolla en un tiempo y lugar determinados. Bueno, esta es otra característica de los textos narrativos. ¿Cómo les fue en casa? ¿Sus respuestas coincidieron con las mías? Muy bien, Enrique. Estoy segura que las alumnas y alumnos también pudieron identificar las características de este tipo de textos. Para que no se les olvide, las pueden anotar en su cuaderno. Por ejemplo, cuentan sucesos o historias. Pueden ser reales o ficticias. Se desarrollen un tiempo y lugar determinado. Exacto, son estas tres características las que nos permiten adaptar un texto narrativo a un guión de teatro. No las olviden, porque más adelante las retomaremos. Maestra, un cuento es un ejemplo de texto narrativo, ¿cierto? Sí, lo es. Por lo tanto, puede adaptarse a un guión teatral. Les mostraré un ejemplo. Leamos la siguiente obra teatral adaptada de un cuento. Y tú me vas a ayudar. Así que, ¿qué te parece si tú eres el emperador y yo soy el primer ministro? Entonces, tercera llamada, comenzamos. Primera escena, sala del trono. Emperador, en su trono hablando con el primer ministro. ¡Que traigan a los astres de inmediato! Primer ministro, están a las puertas del palacio, majestad. Dicen que las prendas que hacen con sus telas son especiales. Especiales. Primer ministro, que poseen la virtud de ser invisibles para las personas, que no son capaces para su cargo o que son tontas. Emperador, deben ser vestidos magníficos si los tuviera. Pásalos, que se pongan enseguida a trabajar y dales una bolsa de oro para que compren lo que necesiten. Sale el primer ministro y luego vuelve a entrar. Primer ministro, di la orden de que les den una habitación como taller y están construyendo un telar. Avanzan rápido, se dirige al taller. Narrador. Pero el emperador tenía miedo de saber si era inepto o malo para su cargo. Y por si acaso, prefería enviar al primer ministro para cerciorarse de cómo andaban las cosas. Los habitantes de la ciudad sabían de las virtudes de aquellas telas y estaban impacientes por ver hasta qué punto su emperador era tonto o incapaz. Maestra, conozco este cuento. Es el traje nuevo del emperador del escritor danés Hans Christian Andersen. Pero en este caso, los actores y actrices que interpretan a los personajes dialogan, lo que permite que interactúen. Esto que acabas de mencionar es una de las características de los textos teatrales. La historia se desarrolla mediante los diálogos de los personajes. ¿Qué otra cosa puedes identificar como característica de este tipo de texto? También vi que dice primera escena al inicio. Y bueno, ahora que lo pienso, los cuentos no suelen organizar de esta manera la historia. Supongo que esta es otra característica de los textos teatrales. Así es. Los textos teatrales se dividen en actos y en escenas que representan la trama y la distribuyen a lo largo de toda la obra. ¿Hay algo más que hayas notado? Vi que entre paréntesis se indica información adicional que da el texto sobre cómo debe de actuar el actor o actriz que represente a este personaje o sobre qué debe hacer. A esto se le llama acotaciones y es información adicional referente a cómo deben actuar o reaccionar los actores y actrices. También las acotaciones indican cómo debe acomodarse la escenografía o la utilería para desarrollar la historia. ¿Sabes qué, maestra? No me hubiera imaginado que se pudiera adaptar una historia como el traje nuevo del emperador a teatro. Y no es la única. Hay otras historias que se han adaptado para ser representadas en el escenario. Por ejemplo, El Principito, Alice en el País de las Maravillas, Insolación, El Nombre de la Rosa y Sam Spottin. Sin dejar de lado cuentos clásicos como Pinocho o Hansel y Gretel que también se han llevado a representar en los escenarios. Entonces, con cualquier cuento o novela podemos hacer un guión de teatro. Y también con leyendas, mitos y fábulas. Ahora bien, para elaborar un guión de teatro necesitamos considerar los elementos siguientes. Personajes, espacio teatral, obra o historia, acotaciones, indicaciones de escenografía, sonido y luces. ¿Ustedes creen que un cuento nos pueda proporcionar esos elementos? Enrique, ¿te acuerdas que les pedí que no olvidaran los tres elementos que integran un texto narrativo? Sí, era que cuenten sucesos o historias, pueden ser reales o ficticias y se desarrollan en un tiempo y lugar determinado. Excelente, si se dan cuenta, las características de un texto narrativo coinciden con las que un guión de teatro necesita. Por lo tanto, podemos tomar un texto narrativo y adaptarlo a un guión. Hagamos un ejercicio. Tomemos un cuento. En esta ocasión, será un fragmento adaptado del cuento El gato negro del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. El primer paso será disfrutar de la lectura. Busquen un lugar cómodo en su casa, bien iluminado y ahora sí, a leer. Hagamos nosotros lo propio. El gato negro, Edgar Allan Poe, la docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos favoritos domésticos, no perdí ocasión alguna de proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era este último animal muy fuerte y bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Plutón, se llamaba así el gato, era mi predilecto amigo. Solo yo le daba de comer y a dondequiera que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por la calle. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento me sonroja confesarlo. Por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radicalmente funesta. Una noche, en ocasión de regresar a casa de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano, con los dientes, una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un furor descontrolado. En aquel instante, dejé de conocerme. Pareció como si, de pronto, mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo. Y una ruindad se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Maestra, qué interesante y a la vez, qué escalofriante historia. ¿Cómo puede cambiar una persona repentinamente su carácter? Este cuento probablemente no termine bien porque el protagonista, según relata, se ha vuelto cada vez más violento y al parecer, el pobre gato es el que va a pagar los platos rotos. Así es, Enrique. Este es solo un fragmento del cuento original, pero al menos nos sirve para darnos una idea de la historia, de la trama y de los personajes. Ahora sí, es momento de empezar nuestra adaptación. Maestra, ¿se utiliza el mismo nombre del cuento o se puede cambiar? Se puede modificar indicando que es una adaptación al cuento, aunque le sugiero utilizar el mismo nombre debido a que es una obra reconocida. El segundo paso, después del título, es identificar los personajes, sus características psicológicas o de carácter y la importancia que tienen en la historia. Seguramente los alumnos y alumnas coincidirán conmigo en que, en este cuento, los personajes son el protagonista, un hombre de edad media, un gato negro llamado Plutón y esposa del protagonista. Muy bien, pero le agregaremos dos personajes más que hasta este momento no los conocemos porque aparecen más adelante de la historia. Un gato negro con pecho blanco y cuatro oficiales. Ahora bien, sobre las características psicológicas me quedo pensando que el protagonista sufre cambio de carácter. Probablemente también haya descuidado su aspecto físico, quizás ahora se ve desalineado e incluso se vea desmejorado en su apariencia. Nada que ver con el protagonista que nos describieron al principio de la historia. A la esposa, me la imagino temerosa, con cara de preocupación por el repentino cambio de su esposo. Y bueno, al gato lo describen como negro, grande, de edad y también extrañado por el cambio de comportamiento del señor. Eso que acabas de mencionar es importante que lo anoten en su libreta, alumnas y alumnos, para que no se les vaya a olvidar. De esta manera, será más fácil hacer posteriormente la adaptación de este cuento o bien del que ustedes elijan para trabajar durante este aprendizaje esperado. El tercer paso será identificar el espacio teatral, es decir, identificar el lugar en el que se llevará a cabo la obra. Los textos narrativos, en la mayoría de los casos, son textos descriptivos, por lo que te será fácil identificar el espacio en el que se desarrolla la historia. En el guión, se tienen que describir los escenarios de forma clara, detallada y precisa. Profesora, en el cuento de El Gato Negro, la historia se lleva a cabo principalmente en el departamento del protagonista, por lo que se debe considerar todos los elementos que comúnmente hay en un departamento y se describen en el cuento, claro. Es muy importante ambientar el sótano en el que ocurre el clímax de la obra. Bien identificados los escenarios. Hasta este momento, ya tenemos el nombre de la obra. Los personajes, el espacio teatral, ahora siguen los diálogos de la obra, ¿verdad? Sí. Es momento de escribir los diálogos de los personajes. Para lograrlo, deben tomar la historia, identificar el inicio, nudo o desarrollo y el final o desenlace. Pero primero, les contaré cómo termina esta historia. Después de que el gato atacara al protagonista, el hombre le da muerte. Esa noche, hay un incendio en su casa y cuando logran apagar el fuego entre los escombros, ve la silueta del gato. Pasan los días y el señor consigue otro gato con un parche blanco en el pecho. Poco a poco, también comienza a detestarlo. Un día, se tropieza con el gato y cae. Enojado, lo persigue. Pero su esposa trata de detenerlo y sufre un final funesto. Entonces, oculta su fechoría en el sótano. Días después, cuando los cuatro policías llegan para hacer las averiguaciones por la desaparición, oyen un llanto. Y así es como descubren el crimen y el gato negro. Profesora, aquí se delimitan las escenas y momentos de la acción, además de las acotaciones de la obra. Es decir, los diferentes aspectos que van a intervenir como escenografía, luces, sonidos e indicaciones para los personajes. También se describen las emociones de los personajes y cómo van a dialogar entre ellos. En este cuento, pueden ser cuatro escenas. La primera, cuando se narra la relación del protagonista y su esposa con los animales domésticos, principalmente con el gato negro, Plutón. La segunda escena, puede ser cuando el carácter del protagonista cambia, lo que propicia el cambio de su relación con su gato Plutón. La tercera escena, cuando encuentra el otro gato negro, parecido a Plutón. Y la convivencia de este con su esposa cambia. La cuarta escena, cuando la desesperación por el comportamiento del gato lo lleva a cometer su fechoría, teniendo que ocultar su crimen en el sótano y siendo investigado por los oficiales. Es una historia bastante interesante, de suspenso y con un final inesperado. Me quedé con una duda. ¿Los diálogos se tienen que escribir en algún tiempo específico? ¡Qué buena pregunta! Sí, los diálogos entre los personajes deben ser en primera persona y presente. Maestra, hace rato dijo que para escribir el guión debe ubicar el inicio, nudo y desenlace. Pero recuerdo algunas obras que he visto que parecen jugar con el tiempo. El principio es el final, un acto a la mitad de la obra se regresa al inicio. Pareciera que narran la historia sin un orden cronológico. Tu observación es muy oportuna. Actualmente, vemos obras de teatro en las que no se sigue una secuencia lineal de los hechos. Se juega con el tiempo y el espacio. El orden cronológico responde a la necesidad del escritor. Este recurso se llama narración disruptiva. Entonces, profesora, las historias pueden ser lineales y no lineales. Sí, Enrique, el teatro nos permite jugar con muchas formas para representar emociones, pensamientos y situaciones. Vaya que en esta sesión aprendimos muchísimo. Pudimos dar una mirada al teatro al trabajar el aprendizaje esperado. Adapta una narración a un guión de teatro con el propósito de leer y reconocer la estructura de textos teatrales. Les recomiendo consultar en su libro de texto de lengua materna el aprendizaje esperado que trabajamos en esta sesión. Y en específico, ubicar la sección dedicada a leer y reconocer la estructura de textos teatrales. Realicen las actividades que les presentan para complementar su aprendizaje. No hay que quedarnos solo con el conocimiento, hay que aplicarlo. Por eso, les propongo que busquen historias que sean de su interés, que se emocionen al leerlas y se imaginen a sus personajes y sus reacciones. Adapten esas historias a un guión de teatro. Los elementos para hacerlos ya los tienen. Me parece una gran idea. Creo que haré una lista de las historias que me gustan y haré guiones de teatro. Esa es la actitud. Como pudimos repasar, a lo largo de esta sesión hay todo un mundo por descubrir en la literatura. No dejen de jugar, no dejen de imaginar mundos posibles, no limiten su creatividad. Permítanse volver a ser esos niños que adaptaban historias y que jugaban a estar en otros mundos. Claro que sí, maestra. Aunque esta vez tendrá un extra, porque no solo usaremos la imaginación, sino también los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de esta sesión. Alumnas y alumnos, gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna. Te agradezco, Enrique, tu participación. Y así, a la distancia, hemos aprendido juntos aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.